¿Qué tal gente? Esto es Planos Subjetivos, yo soy Gini y hoy vengo a recomendarles una película que tiene un nombre tan horriblemente malo que obviamente decidirías no mirarla ni ahí, pero en realidad es un high concept extremadamente bien utilizado para realizar una crítica social sobre la relación entre padres y adolescentes y como estos lidian con las problemáticas actuales que genera la adicción a la tecnología, la ansiedad social y la sobreprotección dando como resultado una muy buena película, que ojo, no esperen una obra maestra o la mejor película de terror del año porque tiene varios problemas de dirección, pero sí me parece una película bastante mejor de lo que solemos ver actualmente así que déjenme contarles de qué trata el meme maldito Película estadounidense de terror original de la plataforma norteamericana Hulu que en Latinoamérica se puede ver a través de la plataforma de Star Plus desde el 10 de octubre. Está escrita y dirigida por John Ross, un director que no tiene muchos trabajos conocidos en la industria hizo más que nada algunos cortometrajes de terror y dirigió algunas series para la televisión norteamericana La plataforma nos presenta la historia de una familia que vive en una pequeña comunidad de algún suburbio de Estados Unidos y ahí conoceremos a una chica adolescente llamada Aya que está atravesando por los típicos cambios de un adolescente a la hora de pensar qué es lo que quiere hacer sobre su futuro Dejó sus actividades deportivas extracurriculares para dedicarse a realizar videos de ASMR en YouTube Sus padres, a pesar de querer ayudarla todo el tiempo, parecen realmente preocupados por su comportamiento y esto se va a agravar más cuando escuchen de otros padres la noticia de que hay en internet un reto o un meme viral de una criatura llamada Green Cutie que hace que los chicos se autolesionen e infligan daño a sus propios padres Ante esta novedad, los padres deciden guardar todos los aparatos tecnológicos de la casa dentro de una caja con llave a la que ellos van a llamar la caja desintoxicadora para que tanto Aya como su pequeño hermano no se topen con ese meme viral que hace que los chicos se hagan daño Pero lo que los padres no saben es que Green Cutie es real y al parecer solo lo pueden ver los más jóvenes que ante el miedo que le genera esta extraña criatura que en realidad es el mismo monstruo que los corta y hace quedar a los chicos como los que se autolesionan Como es de costumbre dentro del canal últimamente tenemos una película de estructura clásica lineal que no tiene ningún recurso narrativo que es claramente una película de terror pero muy de serie B porque tiene una premisa muy simple, unos diálogos muy planos y un guión que se resuelve de forma bastante predecible porque en realidad ya nos explicó su premisa a los 15 minutos dejando en claro que es un círculo vicioso en el que la histeria de los padres genera la misma ansiedad en los chicos y es que eso es lo que crea a esta criatura por lo que podemos decir que es una crítica social sobre algo que está sucediendo actualmente debido a los avances tecnológicos pero ¿es así realmente? yo la verdad no sé, no tengo hijos y no puedo estar seguro que realmente sea así pero encuentro que la película realiza una interesante observación sobre la sobreprotección de los padres de lo que sí tengo que decir que estoy seguro es que es evidente el avance tecnológico lo que generó también un crecimiento de la ansiedad social sobre todos nosotros no solamente sobre los adolescentes porque realmente la tecnología cambió completamente la forma en la que nos relacionamos y cómo nos cuesta ser pacientes a cualquier cosa otro gran rasgo para destacar de la película es que en realidad está basada en hechos reales porque seguramente escucharon sobre el tema de los retos virales y en especial esta película habla sobre uno llamado Momo el cual si se fijan tiene un gran parecido con el diseño de Green Cutie casi como si fueran primos lejanos y más o menos la historia es lo que se cuenta en esta película acá no me voy a explayar mucho porque realmente como dije la película es muy de serie B y las actuaciones son acorde a esa temática es decir no son para nada buenas todo el tiempo uno siente cierta exageración en todo lo que sucede donde uno tiene que entender que todo esto funciona como un cuento o una alegoría para contar determinada crítica social y ojo no es que eso le haga que sea una película buena pero tampoco es una mala porque a pesar de tener actuaciones muy acartonadas donde casi que cada personaje representa un estereotipo un poco prejuicioso pero reconocible hay que decir que entendemos todo lo que se nos está queriendo decir a pesar de que ninguno de esos personajes nos genere empatía o nos interpele tampoco hay mucho que decir sobre la puesta en escena todo es muy genérico la fotografía es simple el sonido no tiene ninguna utilización más destacable que para los momentos de tensión o aquellas escenas en las que se lo utiliza para contar los videos ASMR hay que ser honesto y decir que el diseño del monstruo también es horrible se ve como un CGI súper barato pero a pesar de eso hay que entender que el monstruo es exactamente como un meme es algo simple y barato pero no importa porque funciona como un símbolo de algo que se está queriendo decir y es eso lo que yo rescato además de que mantiene el mismo ritmo durante toda su duración y en ningún momento uno se termina aburriendo para mí el meme maldito es una película simple y sorpresivamente entretenida y disfrutable está dirigida más que nada para los adolescentes y para los amantes del género que seguramente la encuentren mucho mejor que otras producciones a pesar de que tenga una narración bastante torpe porque hay que ser honestos es una idea brillante que está muy mal ejecutada pero aún así logra que como espectador te conectes con su trama y te interese verla a mí me ha hecho pasar un rato agradable otra de esas películas ligeras que yo recomiendo para cuando estás aburrido y quieres poner algo simple antes de irte a dormir e incluso se la recomiendo a aquellos espectadores que tengan hijos porque no tiene nada que Disney no nos haya mostrado y no genera mucho miedo así que nada si llegaste acá te lo agradezco muchísimo espero que este video te haya sido útil o al menos entretenido como ya saben cuídense y espero que tengan un lindo día y y y y y y y Gracias.